Música Música Lleva después un baile bonito Y en muchos estados baila de brinquito La banda le invita a prender el vasito Agarra a su pareja y baile de caballito en seis pasos Lleva ganchadito y mueve la cadera También lo sufren con el marisco le dice El baile de brinquito Que se tabalea, el baile de caballito Y por calentura se llama la quebradita Morriendo hasta el suelo lo bailarán su parejita Empezar este baile con la cara Y que bien lo bailaré cuando toque la banda Música Y que bien lo bailaré cuando toque la banda Y que bien lo bailaré cuando toque la banda Se llama, se llama, se llama Se llama la quebradita